En TV Ciudad llevamos el carnaval a los barrios. Por eso estrenamos en simultáneo, en tres escenarios populares, en la pantalla del INPO, en nuestra web y en nuestra señal, el documental Y que empiece el carnaval, de Mariela Vesuvieja. Píntense de mil colores, dejen que el júbilo estalle. Señoras y señores, el carnaval está en la calle. Solo en tu barrio y en TV Ciudad.